Hoy nos hemos venido hasta el pueblo de La Santa, una de las localidades de toda Canarias donde más pateras han llegado en este mes de enero. En total 531 personas ilegales han llegado en todo el archipiélago. Salimos a la calle a preguntarle a los vecinos de La Santa qué opinan al respecto. ¿Qué opino? Que van a seguir llegando y no paran de llegar, porque para mí esto es como si fuera una invasión, como hicieron en el Sahara. Poco a poco, y esto cuando tengan lo mejor dentro de 10 años, que puedan ellos votar, ya son mayoría y mandarán a las Islas Canarias y se quedarán con ellas también. Eso es lo que va a haber, no va a haber otra cosa. ¿Qué crees que se debería de hacer respecto a esta oleada de pateras que está llegando a Canarias? ¿Qué se debería hacer? Repatirlo para su tierra y los políticos son los responsables, los que tienen que actuar y si no, que los metan en la casa. ¿Qué quieres que le diga? ¿Crees que Pedro Sánchez está ayudando a Canarias? No, los está ayudando a ellos. ¿Dónde va a meter tanta gente? Es que eso sale de las arcas del gobierno, no, de las costillas nuestras de los que estamos trabajando. Esto ya es demasiado, esto se le ha ido al gobierno de las manos. Actualmente aquí en Canarias es nefasto, nefasto total, porque esto trae las consecuencias que van a venir en años venideros. Aquí en La Santa es uno de los pueblos donde más pateras llegan, el albergue está al completo. ¿Qué están haciendo los políticos? Nada, no están haciendo absolutamente nada porque la gente que viene de fuera, los que vienen a las pateras, lo único que están creando es su malestar sobre toda la gente de La Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!